En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El próximo sábado 16 de noviembre, después de las 21 horas en la Piedad Michoacán, se llevará a cabo la Noche Azul para la militancia panista a la que asistirá el líder nacional Gustavo Madero y se le otorgará un reconocimiento a Javier Calderón por su trayectoria política. Incluir a toda la militancia, que pasemos un rato agradable, pero también un poco más allá es galardonar, galardonar a un militante panista distinguido y que durante estos años se ha hecho anualmente. Resaltan que sería la primera ocasión en que un dirigente nacional estaría participando en la Noche Azul. Además destacaron el programa de fortalecimiento y estructuras municipales que va enfocado a infraestructura de las bases del pan en diversos municipios. Es una inversión conjunta de alrededor de 4 millones de pesos donde va a ser beneficiado el municipio de Marabatío con la compra de un terreno, el municipio de Zaguayo con la compra de una casa, el municipio de La Piedad con un proyecto muy ambicioso que traen. A través de este incentivo a las estructuras panistas, con el recurso de los diversos comités del partido, esperan ser un ente fortalecido para todos los ciudadanos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.